hola a todos y bienvenidos nuevamente a este vídeo bueno a un nuevo vídeo y vamos a continuar con los números recuerda que te comenté que este que te recomendaba memorizarte los números desde el 1 hasta el 30 bueno esto es porque a partir del 29 bueno a partir del 30 ya hay una una lógica diferente no entonces de cómo se forman los números bueno a estos son los los números que del 10 de las decenas que van del 10 al 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y para formar números por ejemplo para formar este número los números con esto vamos a agarrar el 30 vamos a agarrar el 3 y luego el 2 por ejemplo y aquí tenemos el 32 el 30 y 2 el 32 entonces por ejemplo si se fijan este este cuál sería pues sería el 40 50 y 6 y este cuál sería pues el 50 y 2 el 52 muy bien entonces siguiendo esta lógica cómo se escriben estos números es puedes hacer el ejercicio en tu casa pausar el vídeo hacer el ejercicio y cuando lo tengas listos vamos a continuar con con el vídeo si los hiciste de esta forma los hiciste correctamente 78 86 99 muy bien ahora continuemos con las centenas y estas son los números de 100 en 100 en este caso sería 100 200 300 400 500 600 700 800 900 observa esto 100 es a excepción del 100 100 100 100 100 100 100 100 100очку ok entonces el 100 se le agrega una to para poder hacer para poder hacer para poder formar números con ellos por ejemplo este 122 a los otros ya no se le agrega porque ya la tiene para formar números con ellos por ejemplo este 235 o este 348 con esta misma lógica es que puedes hacer es que puedes saber fácilmente por ejemplo el 528 todo lo que va del 100 al 999 entonces ahora ¿cómo serían estos números? pausa el video haz el ejercicio en tu casa y cuando tengas la respuesta pasas continúas el video si los hiciste de esta manera estás de la manera correcta 678 759 999 muy bien pues esa es la forma de hacer las centenas ahora vamos con los millares que es decir los miles mil dos mil tres mil esto es fácil mil aquí sería dos mil dos mil y así hasta el nueve mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil y para formar números de miles pues vas a empezar así como aquí tres mil por ejemplo aquí es el cuatro mil cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro o sea se sigue la lógica que ya te expliqué como sería por ejemplo este número pues es el seis mil setecientos ochenta y nueve muy bien así ya de esta manera tú puedes saber fácilmente por ejemplo si yo te pongo este número pues vas a saber fácilmente cuál es ¿no? en este caso este sería el siete mil ochocientos setenta y ocho muy bien y continuamos le puse millares no no son millares continuamos con los millones bueno después del número novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve sigue un millón que sigue siendo este y esto se escribe así pones el dos y luego seis ceros es el millón entonces este dos este es dos millones ¿cómo escribirías cuatro millones? pues entonces así ¿no? cuatro millones en letra pues pones cuatro millones entonces este número ¿cómo lo leerías? pues fácil trece millones quinientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete trece millones quinientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete observa que no están separados por comas estos no están separados por comas eso no eso no se debe hacer es simplemente es así seguido aquí yo lo separé por comas porque esta es en México así se usa separar de tres en tres los números de aquí hacia acá más que nada para efectos de las matemáticas pero gramaticalmente lo correcto es separarlos con estos espacios o no separarlos como lo hice aquí que aquí no están separados muy bien ahora vamos a hacer esta actividad ponle paso al video y pon estos números escríbelos ponlos con con letra muy bien ahora que ya terminaste veamos si lo hiciste correctamente muy bien uno trece veintitrés treinta y seis cincuenta y seis noventa y nueve cien setecientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco y este sería once millones quinientos veintiséis mil setecientos ochenta y seis muy bien con esta lógica podrás hacer pues prácticamente ya todos o casi todos los números en español y así es la manera de aprenderlos pues muchas gracias recuerda suscribirte darle like comentar y compartir que Dios te bendiga hasta luego chao chao que Dios te bendiga que Dios te bendiga